Los regios, los teranenses, los noloneses, siempre que hay un temblor en la Ciudad de México, un huracán en Guerrero o una catástrofe en Chiapas, somos los primeros en juntar lana y pipas y mandar ayuda, siempre. Chequen Teletón quién es el estado que más lana pone cuando hay una crisis. Siempre somos nosotros y nos dicen codos, y somos los que más ponemos y siempre al pie del cañón. Y ahorita que estamos en crisis, no mandan una chingada de despensa. No levanta la mano nadie. Y les digo algo, no los ocupamos, porque aquí sí sacamos debajo de las piedras el agua y el dinero y el orgullo, pero no ocupamos a nadie, los neoloneses. Y somos los que más lana producimos. Somos los que más pagamos impuestos. Pero les juro que esta crisis se va a superar pronto y vamos a exigir que nos respeten. Y no ocupamos nada de nadie, porque aquí solos podemos. Y nos vemos. Gracias.